hola a todos muy buenas y gracias por elegir este vídeo para su aprendizaje hoy voy a compartir con ustedes cómo hacer el paralelo parking o sea cómo estacionarse entre dos carros al lado del borde derecho de la carretera primer paso vamos a acercar nuestro carro despacio despacio vamos a colocar el espejo lateral de la derecha con el espejo del vehículo que está estacionado que nos quedaría en frente una vez en esta posición vamos a poner el retroceso y vamos a cortar el timón a la derecha con una sola vuelta o sea una sola vuelta el timón a la derecha no todo el timón completo a la derecha porque no todo el timón completo a la derecha porque si le da todo el timón completo a la derecha el carro va a virarse demasiado y cuando tengas que contar a la izquierda pues vas a tener dificultad con la defensa trasera del vehículo entonces una vuelta completa a la derecha vamos a soltar el freno y el carro va a ir echando hacia atrás hasta dónde voy a echar hacia atrás voy a buscar que yo vea por la ventana de la derecha la chapa del carro como lo estoy indicando aquí en este ejemplo cuando yo vea la chapa del carro en el centro de mi ventana de la ventana derecha desde mi punto de vista del conductor paro ahora voy a contarle aquí si todo el timón a la izquierda cuando corte todo el timón a la izquierda usted vuelve a soltar el freno y el carro se va a ir moviendo y se va a ir colocando en una posición cómoda entre los dos vehículos puedes fijarte por el espejo retrovisor de la derecha y analizar el bondillo y entonces puedes más o menos darte cuenta si ya tú estás en una posición correcta después para poder colocarlo ya definitivamente correctamente usted pone la D arregla un poquito las ruedas a la derecha vas hacia adelante y lo pones entre los dos carros de manera tal que cuando tú vayas a salir tengas un poquito de espacio entre tu carro y el carro y el carro de adelante es bien sencillo practiquenlo aquí tenemos el ejemplo en este vídeo de varios puntos de vista picco etc ap ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video